Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTechK. Estoy muy enganchado al formato explorador, estoy probando nuevas cosas constantemente, y hoy os traigo un mazo que el año pasado fue el mejor mazo de estándar, y que ahora se puede adaptar al formato explorador. Efectivamente os traigo el mazo de bribones, dimir, azul negro rogues, bribones, sería la traducción literal, y es un mazo muy muy parecido al que teníamos el año pasado en estándar, con alguna pequeña modificación e incluso alguna nueva incorporación bastante reciente. Es un mazo súper estable, divertido, muy efectivo, puede ganar de diversas maneras, lo tiene todo, anticriaturas, quita cartas, buenas criaturas, buenos robacartas... Realmente es un mazo que es una gozada de jugar, el año pasado incluso fue algo frustrante jugar contra él. Os comento un poco, como siempre, hacemos un pequeño detect, os comento las cartas que lleva, por qué las lleva, etcétera, etcétera, y luego debajo del vídeo en la descripción, como siempre también os dejo el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena y probarlo por vuestra cuenta. Yo diría que lo primero de todo, lo más relevante es qué bribones lleva este mazo, dado que es un mazo de bribones. Bueno, pues tenemos de turno 1, coste 1, tenemos a Saltavientos Tritón, un 1-1 vuela por 1, o sea un Flying Man de toda la vida, solo que además cuando hace daño a un jugador, ese jugador muele una carta y es que esa es la segunda win condition de este mazo. Puede ganar moliendo el mazo del rival completo, ¿no? Además puedes sacrificar el a Saltavientos Tritón y robar una carta siempre y cuando el rival tenga 8 o más cartas en su cementerio. Va a ser fácil que en este mazo el rival tenga 8 cartas en su cementerio, así que esta carta es muy, muy buena. Te puede permitir robar una carta, va moliendo cartas del rival, etcétera, etcétera. Luego tenemos otro bribón de coste 1 que es la Sicaria del Gremio de Ladrones, que es excelente, es, vale, por 1 es un 1-1, sin más, pero tiene destello, lo puedes jugar a velocidad instantánea, por tanto, cuando entra en juego, bueno, siempre que, eso, cuando entra él en juego o cualquier otro bribón, es que no recuerdo así la segunda parte, vale, sí, cada oponente muele dos cartas, o sea, simplemente ya lo juegas y ya muele dos cartas del rival, como podéis ver, la temática es o te ataco con mis criaturas y gano, o te muele el mazo completo, y luego además, cuando tenga 8 o más cartas en el cementerio del rival, gana más 2, más 1 y toque mortal, o sea, por 1 mana es un 3-2 de destello, toque mortal, que además de que a dos cartas al rival, realmente la carta es brutísima, si lo pensáis en cuanto a estadísticas, por 1 mana, pocas criaturas vais a ver con tantas habilidades y tanta calidad, o sea, realmente es excepcional, y es bribón, por supuesto, como estábamos diciendo. Siguiente bribón, ya de coste 2, tenemos el ladrón Sagaz Planeador, que es el comandante de estos bribones, por 2 es un 1-3 de destello vuela, o sea, ya es que ya de por sí ya está guay, pero lo importante son las habilidades. En cuanto el rival tenga 8 o más cartas en su cementerio, todos los bribones que controlas ganan más 1 o más 0, incluyéndose a sí mismo, y además, siempre que ataques con bribones, 1 o más bribones, le dequeas otras 2 cartas más al rival. Entonces ya tienes aquí el triplete ofensivo, criaturas que pueden ganar por sí mismas la partida, porque pegan lo suficiente como para ser peligrosas, de hecho, esta va a dar más 1 o más 0 prácticamente siempre. Ya digo, este mazo enseguida, en el turno 2, 3, 4, ya el rival ya tiene 8 cartas en el cementerio, así que ya le vas a hacer mucho más con estas criaturas, y además vas a tener la opción de ganar moliendo, y ahí es donde entra la otra criatura de este mazo, que es el cangrejo de las ruinas. El cangrejo, nuestro queridísimo cangrejo. Por un mana azul, un 0-3. No es importante, ni siquiera es bribón, no importa. Imaginad que sacan este cangrejo como cangrejo bribón, habría sido gracioso. Lo importante es que siempre que una tierra entre en juego bajo tu control, mueles 3 cartas del mazo del rival. Y esta es la otra win condition alternativa que tiene el mazo, ganar moliendo el mazo del rival. Es más complicado, lógicamente, pero a veces algunas partidas se alargan, se atascan, sobre todo contra mazos de control. Contra un mazo de control, a lo mejor la partida se va a 10, 15, 20 turnos, y el cangrejo es el que gana. Ahí es donde ganas. O sea, esto ganas contra cualquier mazo, pero esto es contra mazos de control. A ver, puedes ganar un mazo agresivo de criaturas, pero es menos probable. Bien, pues ya está. Todo lo demás es defensivo, básicamente. Tiene un montón de anticriaturas, tiene un montón de robacartas, y un montón de formas, y contra hechizos, y un montón de formas de defenderse. Por cierto, hay una carta que no es criatura, ahora lo pienso, que no la he mencionado, que es Asalto Criminal de Okiba. Esta es la nueva incorporación al mazo. Decir, pero yo esta carta, si esta carta es malísima, si no se juega en ningún lado. No se juega en ningún lado, porque no es especialmente buena, pero cuesta un único mana negro, ¿vale? Hace drenar vida de uno dos veces, y luego te pone en mesa un bribón. Dos, dos, amenaza. Encima es difícil de bloquear. La habilidad que tiene de los vehículos no es relevante en este mazo, porque no llevamos vehículos. Entonces dices, ah, pues no está tan mal esta criatura. Bueno, esta criatura, esta saga, en este mazo. Y sí, la verdad es que no funciona nada mal. Así que la vamos a meter dentro del conjunto de bribones es que no la puse al principio, no me había acordado de ella. Vale, lo demás entonces, quita cartas. El mejor quita cartas prácticamente de la historia, que es el confiscar pensamientos. Excelente, ¿vale? Buenísimo siempre. Removal, dos copias nada más de empujón fatal, pero es que tenemos aquí una carta versátil que hace dos cosas. Ahogar en el lago es a la vez un contrahechizo y a la vez un anticriaturas, ¿de acuerdo? Entonces en función de la partida vas a usarlo de una manera o de otra. Versatilidad es una de las cosas claves en Magic y esta carta lo tiene. Enseguida vas a tirar 3, 4, 6, 8 cartas al cementerio del rival y no te va a importar la cantidad de cartas en el cementerio, ¿vale? O sea, no va a ser un problema. Defensivamente hablando, también tenemos el ladronzor atrevido que, por cierto, es bribón. No lo he puesto aquí porque, a ver, lo importante del ladronzor atrevido no es que sea una criatura bribón, que también, que ayuda lógicamente. 3-1 vuela por 3, está guay. Pero lo importante es que puede regresar permanentes a la mano de su propietario del rival. Así que te puede ayudar a defenderte en alguna situación. Así que ya veis que defensivamente hablando del mazo, pues bueno, tienes suficientes herramientas. Pensad que es un mazo de tempo. Va a ganar la partida relativamente rápido. Tienes criaturas rápidas y agresivas desde los primeros turnos de la partida y luego defensa para aguantar unos poquitos turnos y ganar con ello, ¿no? Y si la partida se alarga mucho, tienes además el cangrejo. La verdad es que es perfecto en ese sentido. Y luego, por último, tiene un robacartas de lo más bruto que hay en el formato. 7 de mana, habló así instantáneo, pero no va a costar 7. Te va a costar 4 en cuanto el rival tenga 7 o más cartas en su cementerio. No me preguntéis por qué hay algunas cartas de este mazo que funcionan cuando el rival tiene 7 o más cartas en el cementerio y otras que funcionan cuando tiene 8 o más cartas en el cementerio. La razón es que son de colecciones distintas, incluso de años distintos. Esta colección, esta carta es del Trono del Drain y su temática no era a bribones. Y en cambio, esta otra carta de aquí, por ejemplo, esta de aquí era de M21 o esta de aquí es de Zendikar, que son de otro año, como digo, y por tanto, su temática es bribones y por eso pide 8 cartas y esta pide 7. No hay ninguna razón en particular para una cosa u otra que son de temáticas distintas, solo que coinciden en esa habilidad. Tierras, las tierras típicas que tenemos en Explorador, mazo sencillo, azul negro, no vas a tener problemas de mana y alguna criaturita que se convierte en criatura, o sea, alguna tierra que se convierte en criaturita como Salón de los Gigantes de las Tormentas y Colmena del Ojo Tirano que también te pueden ayudar a ganar alguna partida. Bueno, venga va, no me enrollo más. Vamos a jugarlo. Bueno, para empezar no está mal la mano. Tenemos un par de criaturitas, un buen contrachizo y luego el robacartas. Nos la podemos quedar, yo creo y quizás, quizás, por no pagar dos vidas de primeras, uy, mira, precisamente es un mazo agresivo, voy a meter criatura en mesa de primer turno como es el Asertamiento Estetón que incluso si me atacase con el Orador de los Cielos bloquearíamos. El mazo del rival seguramente lleve verde, seguramente sea un mazo de ángeles, clérigos, ángeles barra clérigos, ¿no? Que trata de llegar a 27 vidas, llevar a compañía reunida, supongo, de momento vemos solamente dos llanuras y una chiada. Vale, efectivamente, clérigos, ángeles, lo que os decía, seguramente lleve color verde, no podemos atacar, lógicamente. Lo que sí voy a hacer es pagar dos vidas aquí para tener acceso al Ahogar en el Lago que ahora mismo no vale para nada y al Ladrón Sagaz Planeador. Ahora veremos que igual es la mejor de las dos opciones, ¿no? Si atacase con chiada de primeras, quizás le hago doble bloque. Yo creo que sí, vamos a hacerle doble bloque allí, ¿a qué es? Perderíamos el asaltamiento a Stiton a cambio de una de las mejores criaturas de su mazo, ¿no? Me parece correcto. Y otro orador de los cielos al cual quiero bloquear, no quiero que empiece a atacarme con los oradores de los cielos y se nos vaya de las manos el tema de las vidas por su parte, ¿no? Tiene 20 vidas. Hombre, tenemos un counter, lo sé, pero nos vamos a quedar bloqueando de momento. Hasta que tengamos este bloqueador 2-2 en un par de turnos. Relada de las alas que no hace nada si consigues impedir que entren ángeles en mesa. Es que no puedes contrarrestar todo, así que lo vamos a dejar entrar y ya veremos qué hacemos. Demasiadas tierras, sí, estamos robando demasiadas tierras. En el cementerio tiene solamente una carta, por cierto, el ladrón este no hace, o sea, es decir, este hogar en el lago ahora mismo no hace nada, pero el rival no lo sabe. El rival no sabe que solo tenemos un hogar en el lago. Fantasma de aerorruina. Pues lo vamos a tener que dejar entrar. No podemos evitarlo. Le queda una carta en mano. No lleva verde el rival, es una monoblanca de ángeles y clérigos. Puede ser. Con lo cual ya puede atacar libremente y ni se atreve a atacar. Bien. Uy, un cangrejito, es justo lo que quería ver. Este cangrejo nos va a dar la vida. Nos va a permitir jugar el hogar en el lago y nos va a permitir jugar el adentrarse en las fábulas. Vamos a ello. Cangrejito. Voy a activar ya el pasaje. Bueno, no, espérate, tiene criaturas que puede jugar desde el cementerio. Lo haremos en su turno, el pasaje de leyenda, ¿vale? Porque fijaos, el veterano lunarca se lo hemos puesto gratis en el cementerio. Bueno, pues tenemos dos bloqueadores al menos para las criaturas pequeñas, de modo que el rival no va a poder atacar. Y en cuanto robemos aquí cuatro cartas con esto, va a ser una gozada. Nos vamos a llenar la mano otra vez. Yo creo que el rival, el hecho de no llevar verde lo va a pagar, claro, lógicamente, porque no tiene compañía reunida y la compañía reunida es una de las claves. Este es el contrachizo. Cuatro cartas en tres cartas. Vamos a sacrificar esto. Pillamos mana azul. Lástima que no vamos a poder robar este turno. Pero es que creo que es obligatorio contrarrestar este ángel. No porque gane vidas al entrar en juego sino porque se busca otros ángeles desde el banquillo y los va a ir rejugando desde el cementerio. O sea, desde la mano, perdón. Y eso sería terrible, terrible. Lástima no poder robar este turno. Tenemos que esperarnos al siguiente. Confiscar pensamientos ahora, ¿sales, no? ¡Sí lleva verde! ¡Sí lleva verde! Compañía reunida. No me ha fijado en esa tierra. ¡Guau! Le vamos a dar turno sin más. Y esto depende, esta partida va a depender de que el rival no juegue ningún ángel. Si no juega ningún ángel... Bueno, esto es un problema, por cierto, porque vuelan, son un poco molestos. Nos pueden bloquear a las voladoras. ¡Ojo! Vale, nos ataca con la voladora. Podríamos haber intentado bloquearla. Tenía que haber robado de haberla intentado bloquear, pero bueno, ya me he dejado pasar el daño. Vale, ojo, pensad que quizás esta partida la vamos a acabar ganando. La vamos a acabar ganando por moliendo el mazo del rival. Le quedan 35 cartas. Voy a hacer esto ahora en mi fase print. Tiene una carta en mano, por cierto. Y será una tierra, estoy casi seguro. Era una tierra. y vamos a dar turno. Pero en esta ocasión, sí, vamos a intentar jugar esto cuando ataque para intentar bloquear alguna de sus voladoras. Con el ladrón sagaz planeador. Seguro que se ha robado a la compañía reunida, ¿vale? El manáver. Esa valquiría justa es un problemón. Tenemos un montón de tierras en mano. Pues entró. Entró. Vale. Nos puede ganar prácticamente en un solo ataque, eh, tenedlo en cuenta. Si llega a 27 vidas estamos fuera. Porque pondrían... Bueno, es que ganaré tantas vidas. Vale, esto sí que es genial, nos salva la vida completamente. Sí, lo sé. He hecho misclick. Quería jugar el cangrejo y he jugado la tierra sin querer. Nos hemos robado tierras de una forma... Le quedarían tres cartas menos en el mazo. Le deberían quedar 17 y no 20. Vamos a matar la valquiria justa porque podemos. Matarla ahora es buena idea. Y... Ahí ponen los tokens, claro, de espíritu. Voladores. Yo creo que tenemos que atacar sí o sí para intentar reducir su total de vidas. Así que vamos a hacerlo. Era inevitable, ¿vale? O sea, los tokens que ponía... O sea, el token que ponía y las vidas que ganaba eran inevitables. Teníamos que hacerlo así. ¿Vale? Y aquí recuperamos un 2-2 para poder seguir bloqueando. Así que estupendo. Lástima la cantidad de tierras que hemos robado. Sube a 24 de vida. Le quedan en el mazo 19 cartas que tendrían que ser menos. Sigue atacando con las voladoras. Bajamos a 13... 12, perdón. Tenemos también la tierra esta para atacar el Salón de los Gigantes de las Tormentas. La top de queda la compañía reunida justo en este momento. y le sale un ángel y gana 8 vidas. O sea, que puede poner más ángeles con los oradores de los cielos y le quedan en el mazo 17 cartas. Prácticamente ahora mismo ya no hay nada que nos pueda salvar realmente. 40 vidas y pega 4 y 2, 6 y 3, 9. Y 4, 13. Necesitamos al menos una voladora para que no nos mate. Vale, nos malrobo. Vamos a ver qué nos da. De hecho, está bastante bien. Yo creo que nos sirve. Tenemos 3 de maná y tenemos que gastar 1, 2, 3... O sea, no, 1 y 2, 3 nos vale. Entonces tierra girada es suficiente. Le dequeamos 9 cartas y el siguiente turno ganamos la partida salvo sorpresa. Vale, creo que podemos ganar. Solamente tenemos que matar uno de los ángeles 4-4 con lo cual nos pasan 6 de daño y jugar la sicaria para dequear otras 2 cartas más. Vale, vamos a ver si funciona. A ver si ataca con todo. Ataca con todo. Vamos a sorprender con esta sicaria. Lo único que nos podría ganar es que tuviese una compañera unida en mano. Eso sí podría ser trágico. Vale, este bloqueo aquí no tiene sentido. Vamos a matar los oradores de los cielos. Ya está, no podemos bloquear más, ¿no? Todo lo demás son voladoras así que listo. Vale, ahogar en el lago sobre uno de los tokens 4-4 con lo cual no nos morimos y ahora jugamos tierra y le decadamos otras 9 y le quedan 5. Sí, gana vidas, etcétera, etcétera. Nos quedamos a 2 de vida y el triple cangrejo ha sido la razón de ganar esta partida. En la cual prácticamente solamente hemos robado tierras. me ha parecido un poco triste, ¿no? Todo lo que nos ha costado ganar esta partida realmente. Tendría que haber sido como mucho más sencillo, ¿no? Este mazo de bribones como estáis viendo no es la bomba. Se puede montar un poquito distinto con algún contrahechizo más, con alguna curiosidad obsesiva e ir más con la temática de bribones voladores, ¿no? Pero bueno, eso ya un poco a gusto de cada uno. Esta versión, a ver, es que ninguna de las dos versiones va a ser súper competitiva realmente, ¿no? Esta es una de las posibles versiones. Como digo, podéis quitar las de Okiba, ¿no? Las sagas esas, si queréis, y cambiarlas por curiosidad obsesiva. Sería una buena posibilidad. Y alguna otra buena posibilidad podría ser quizás quitar un par de tierras, un hechizo de los de robar, de los que cuestan cuatro. Bueno, cuestan siete, pero los vas a jugar por cuatro. Esta mano puede ser... ¡Ay, qué lástima! No tenemos mana negro enderezado. Salimos nosotros, eso está bien, y el rival juega gigante de compañero, así que probablemente sea una mono roja agresiva o roja verde agresiva, en cualquier caso, agresiva. ¿Vale? Pues salimos con el cenagal girado, lastimosamente. Pero me gusta, me gusta esta mano. Lástima, si llegamos a tener el mana negro enderezado el primer turno, habríamos podido hacer más cosas. A ver, yo creo que esto, ahora mismo, para cortarle su segundo turno, por cierto, rojo-blanco, ¿eh? Vale. Es un mazo de ciclo. Ufff. Con obsequio del dios faraón. Yo creo que le voy a quitar un aquel que está vacío, porque si... Es raro en explorador este mazo, porque no tiene formas fáciles de sencillas. De poner en mesa esto, en principio, que sea de primer turno, o sea, de segundo turno, quiero decir. Le he quitado esa, pero no estoy muy seguro si ha sido la decisión correcta. Mira, el mana negro enderezado viene de tercer turno cuando ya entra girado. Yo creo que simplemente nos vamos a quedar enderezados porque las dos criaturas que tenemos tienen destello y vamos a aprovechar. Y si acaso, si juega algo muy peligroso, podemos contrarrestar. Le he quitado esto y no sé yo si ha sido la mejor opción. Quizás el obsequio del dios faraón no es bueno que lo tenga en su cementerio, ¿vale? Porque lo puede reanimar. Aunque, bueno, como le vamos a moler cartas, es que le vamos a poner en bandeja al rival todo en esta partida. Eso es lo que más me preocupa. Es un mazo raro, porque lleva cartas de ciclar. Es un mazo de ciclo, es una boros ciclo, pero que además lleva obsequio. Es que nunca lo había visto con obsequio del dios faraón, pero entiendo la idea del rival. Entiendo la estrategia. Lleva un reanimador de artefactos que al final nos metió el aquel que está vacío en mesa. Gratis. ¿Qué queremos? Sicaria o Ladrón Sagaz. Voy a meter... Lo malo es que es un poco ineficiente en términos de maná, ¿verdad? Voy a meter al Ladrón Sagaz planeador y ya está. Y así no somos tan ineficientes en términos de maná. Ojo que él pega de 4 en 4, que es mucho, ¿eh? Quizás tendremos que bloquear a su criatura, ¿verdad? Voy a quedarme completamente enderezado para poder hacer Sicaria y bloquear a su aquel que está vacío. Ya digo que nos puede meter mucho daño muy rápidamente y tener también para el counter. Cementerio 6 cartas. Quería que fuese sorpresa, ¿vale? Ya sé que lo podríamos haber jugado el turno anterior y haber hecho que esto pegase uno más, pero no creo que sea tan importante. Expulsar. Creo que si dejamos entrar eso, la carrera de vidas va a ir totalmente a su favor. Así que... Vamos a contrarrestar esto. También podríamos haberle matado a la criatura y haber dejado de expulsar a la mesa, pero nos impediría seguir jugando cosas a nosotros. Así que nada. Jugando las... las... las sicarias, ¿no? Vale, el expulsar, por si no lo sabéis, hace que yo ya no pueda jugar más esa carta. Ah, no, no era esa. Esta es la que se cicla. Me he confundido. No digo nada. En cualquier caso, David, da un poco igual. Vale, experto en que lo llama, entra. Había otra que era igual que expulsar, que en lugar de ciclar lo que tenía es eso, que no se puede seguir jugando esa carta mientras está en mesa. El encantamiento. Pero era más o menos igual. Y las he mezclado. Vale, tiene 5 de mana, va a poder jugar a... Pero el obsequio del Dios para aún como sigamos así. Vale, y estas 4 cartas fresquísimas que robamos ahora nos pueden dar la victoria. Están bastante bien. Uh, muy buenos robos realmente. Obviamente. Cangrejito. A ver, nos falta un contrahechizo, eh. La verdad es que puede liárnosla bastante. Vale, vamos a ver qué es lo que tiene en mano. Si tiene el reanimador, no le quito el artefacto, pero el obsequio. Y si no tiene el reanimador, quizás le quitamos el obsequio. Tiene 5 de mana. Vale, cicla en respuesta para darnos más información, o al menos mejor información. Más actualizada. Otro cerodonte. Tiene 5 de mana. ¿Me le voy a arriesgar? Y le voy a quitar la única carta que tiene que cicla. 31 cartas le quedan en el mazo. No, 33, perdón. Yo creo que podemos llegar a ganar esta partida, eh. Tenemos un bloqueador a largo plazo tan grande como es el salón de las gentes de las tormentas o un atacador tan bueno como el colmena del ojo tirano. Bueno, cualquiera de las dos puede atacar, pero esta como tiene amenaza pues es un poquito mejor. Vale, toquemos madera. Ah, no, esta tiene amenaza. Bloqueada esta. Seguramente se haya robado una carta de ciclo, cicle... Se ponen las dos. Me vale porque el zorro es muy peligroso. Puede subir mucho. Me vale ese bloqueo. Ya sé que no hemos robado carta con el tritón. Con el ribón tritón. Ah, nos ganaba el rival. O sea, bueno, aquí nos hace 14 y nos quedamos a 3 pero él gana 14 y sube a 27. Le quedaban 32 cartas en el mazo. Yo creo que nos acabaría ganando esta partida probablemente, eh. De hecho, la única criatura que tenía en mesa tenía amenaza. O sea, teníamos que guardar dos bloqueadores para poder bloquearla. Sarandido no sé por qué. O sea, a ver, no nos había ganado automáticamente. Necesitaba robarse otra chispa como esa para ganarnos y a lo mejor nunca se la llegaba a robar, ¿no? Porque tampoco me he fijado en las cartas que le hemos dequeado. A lo mejor le habíamos molido ya todas las copias. Puede ser que ya no tuviese más y por eso se ha rendido porque dice que ya no puedo ganar. Que atacando con criaturas ya no voy a ganar, dice, y como ya no me queda el instantáneo ese que hace muchísimo daño, pues se ha rendido por eso. No sé. Bueno, venga, va, nos la vamos a quedar. Esta mano no me gusta porque pierde muchas vidas, pero bueno, al menos tenemos un buen quitacartas para comenzar. Llevándome loco, le voy a quitar el rompechizos grull. Le vamos a dejar hacer mana elfo y emisar de albaradiente, pero en principio con la mano que tenía no debería tener continuidad para ello y de hecho de hecho creo que matarle aquí al elfo de Yanowar es que al final le va a sobrar, ¿verdad? Le va a sobrar mana. Tiene ya una mesa, una tierra en mesa, otras dos aquí. Venga, va. Seamos un poco agresivos. Le vamos a matar al elfo de Yanowar a ver qué pasa. Pero no arrepentirme, le dejamos un 2-2 sin habilidades. Si no ha robado criatura de coste 2 o hechizo de coste 2 la emisaria un poco la desaprovecha por no aprovechar su mana. No se ha salido bien realmente. Bien, tiene dos cartas en el cementerio, jugamos el ladrón sagaz al final de su turno o si se gira ahora lo podemos jugar y si no nos ponemos el ataque de 2, ya está. Nos va a costar jugar los adentrars en las fábulas. ¿Vale? A ver qué viene ahora. Se lo ha robado. O sea, se lo hemos quitado de la mano y se ha robado otro. Me voy a arriesgar un poco. Un poco bastante. Y voy a ver lo que hará el 2-2. Es que, a ver, creo que tenemos que ahora mismo la prioridad es defender más que atacar. Si la deja morir, la deja morir. ¿Vale? Se ha robado dos. No uno, dos. Y tiene el velo de piel de serpiente, además. ¿Vale? Tú ganas. No podemos frenarlo, ¿vale? Tiene 2-4-4 a raya en mesa y nosotros tenemos un empujón fatal que no sirve para matar a esas criaturas. Hemos perdido. Muy fácil contra este rival. Vamos a ver, es que el problema, ahora mismo no puedo jugar yo con Gribones en Explorador porque hay muchos mazos agresivos. Las monorojas te ganan y las Grules agresivas también te ganan. Sí, es que de hecho este mazo de Gribones está diseñado para ganar a control y midrange. El problema es que casi no hay mazos de control ni midrange. Ahora mismo en Explorador está el metajo muy, muy agresivo, ¿no? Venga, última partida. A ver si en esta última partida nos sale algún mazo que sea más de control y podemos ver un poquito más el funcionamiento del mazo contra ese tipo de mazos. Contra control, contra combo, contra midrange también vas bien. Estaría gracioso intentar ganar por dequeo. Vamos a ver qué mano nos dan a ver si salimos o no salimos. Salimos nosotros y la mano es muy buena. La mejor mano que hemos visto hasta ahora nos permite hacer cangrejo de primer turno o no. No es obligatorio pero vamos a hacerlo. Realmente no es obligatorio porque no dequeamos. Entonces, quizás es incluso más inteligente hacer el asalto criminal de Okiba este primer turno. Mira, precisamente, Jorion de compañero probablemente sea una azul blanca de control. probablemente. Entonces, es un mazo al cual podemos ganar de dos maneras totalmente distintas que es por dequeo o atacando y las dos maneras son factibles. Mira, es un mazo de transmogrify, de transformarse. Creo que un confiscar pensamientos... No, nos vamos a pegar el siguiente turno. Sí, vamos a meter presión. Vamos a jugar a final del turno la sicaria y luego le quita... Le damos la mano a ver qué es lo que tiene. Agujero portátil. Vale, pues la estrategia de dequeo la podemos descartar un poquito de momento. Con confiscar pensamientos le habríamos quitado el agujero portátil. Le habríamos podido quitar el agujero portátil pero tampoco creo que fuese la mejor de las opciones, sinceramente. Lo importante es que tenemos una buena presencia en mesa y creo que representamos a una amenaza ahora mismo ya con lo que tenemos. No es mucho confiscar pensamientos porque tiene siete cartas en el cementerio y esta va a ser la octava. Tantas cosas que le podemos quitar aquí, ¿verdad? Podemos apostar por quitarle el ruinas car e intentar ganar a la carrera. Me gusta la idea mara negro para poder hacer esto también. Y fijaos que pegamos de tres este turno y tiene un problema el rival ahora mismo porque está en 14 de vida y tenemos agresividad en mesa ya y algo que va a entrar dentro de dos turnos como un 2-2 también, ¿no? Y además tenemos también lo he pensado lógicamente un anticriaturas para matar este este reflejo este chamantrasgo no es el reflejo de Kikiki todavía vale el me la voy a jugar, ¿eh? Porque es más ataque y más dequeo o sea, necesitaría topdequear pero vamos necesitaría topdequear ahora, bueno, a ver la carta que roba de turno más las dos cartas que va a buscar con la fábula del rompeespejos porque va a buscar dos seguro o sea, puede ser que se robe una ira de dios y nos mate todo pero lo hemos dejado a 6 de vida muy rápidamente necesita tener suerte aquí con este robo arce tierra e ira de dios se queda en 4 la tuvo, la tuvo vale, tenemos un 2-2 amenaza en Messi le quedan 4 de vida o sea, aún podemos ganar supongo que era juegos de la invención no me mates el 2-2 parece que nos va a matar bueno, que necesitamos ahora robar alguna criatura con destello o algo por el estilo esta no tiene destello pero nos sirve no estoy jugando el pasaje de leyenda por si robamos un cangrejo más adelante dequearle algunas poquitas cartas más claro, al ser un mazo de Jorion tiene 80 cartas que no lo había comentado le quedan todavía 54 cartas en el mazo pero no penséis que es una locura ganar por dequeo incluso un mazo de Jorion si la partida se larga lo bueno es que si nos mata el asaltamiento el titón al menos podemos robar una carta todavía no tenemos mana azul enderezado o sea, el rival sabe que no podemos jugar contra hechizo no sabe la carta pero sabe que no podemos jugar un contra hechizo porque no tenemos mana azul vale, le queda un mana enderezado y 4 de vida y tenemos un 1-1 vale se descarta una carta para robar otra bueno, las pone en el fondo del mazo no las descarta para robar 2 una por la propia despertar de Balakut y otra por la que tenía en mano supongo que atacará con su 2-2 efectivamente pero vamos la carrera de vidas ahora mismo está un poquito un poquitito más a mi favor 3 de vida no juego a la tierra que piense que tenemos cosas aunque sabemos nosotros sabemos que no tenemos nada el Georgion nos bloquea por cierto también se lo pone en mano lo juega quiero decir tiene 7 de mana ahora mismo se lo puede poner en mano y jugarlo gratis por el tema de los fuegos de la invención es más y copiarlo con el reflejo de Kikijiki y atacar y además disparar su habilidad eso pone en mano juega sin pensárselo porque saca ventaja con el agudio del mar por ejemplo el problema es que bloquea bien el Georgion estaba pensando ah no saca el Kikijiki eso me ha extrañado porque bueno si es cierto que vuelve la fábula del rompespejos y tal pero pensé ya que preferiría copiar Georgions y liarla porque al copiar Georgions pues no no quiere copiar Georgions ¿qué nos podemos robar que nos pueda valer prácticamente nada realmente una tierra tampoco me sirve así que me voy a rendir ya esta partida ya no la ganamos sobre todo si solo robamos tierras y listo pues nada el mazo no acaba de coger yo he dicho contra control vas de muerte hombre no ha ido mal la partida lo hemos dejado a 3 de vida nos hemos puesto a robar tierras y ha llegado un punto aquí que ya no íbamos a poder remontar ni nada así que bueno pues nada no es el mejor mazo del mundo como acabáis de comprobar las otras versiones tampoco son mucho mejores que esta así que si os gusta la temática y tenéis el mazo probadlo y probad a hacer composiciones distintas y a ver si conseguís que funcione y eso pero yo sinceramente no lo recomiendo demasiado para rankear al menos en Magic Arena ahora mismo para el formato explorador así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Suscríbete al canal!